Te fui usted y mi casa quedó tan impersonal ¿Qué hiciste un nido de odio tan disfuncional? ¿Qué hago? Me cago en tu esnovismo minimal ¿Qué hago? Me cago en mi esparmasquera Chicles en tu boca Y ton de mierda me meto tu cintura ¿Qué hago? Me cago en mi esparmasquera Chicles en tu boca Un ton de mierda me meto tu cintura ¿Qué hago? Me cago en mi esparmasquera 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 Chicles en tu boca Y ton de mierda me meto tu cintura ¿Qué hago? Me cago en mi esparmasquera ¿Qué hago? Me cago en mi esparmasquera Chicles en tu boca Y ton de mierda me meto tu cintura ¡Nada, y ton de mierda me meto tu cintura Chicles en tu boca ¡Nada, y ton de mierda! Gracias.